Regresamos a la revista de la UNAH y vamos a continuar hablando de temas de seguridad, pero ahora enfocado a las situaciones que se viven de manera particular en algunos municipios de la entidad respecto a las corporaciones municipales. Las pobres condiciones laborales, la falta de cumplimiento a los derechos humanos y los altos índices de inseguridad en el Estado han llevado a una crisis institucional de seguridad pública, no solo en el Estado, sino también en varios municipios. Mientras en el municipio de Guanajuato varios elementos se han quejado de forma anónima de malos tratos y jornadas de trabajo excesivas por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, lo que llevaría a un importante número de renuncias. En Pénjamo, los oficiales de las fuerzas de seguridad pública del Estado que resguardan las calles podrían irse a un paro. En tanto, en Salamanca el gobierno municipal pretende volver a conformar su policía tras el fracaso del mando único. Y para platicar de esta cuestión, de esta situación que se vive en algunos municipios, saludo con mucho gusto a Tere Segura a través de la línea telefónica para que nos puntualice cuál es la situación que se vive en Guanajuato capital ante estas denuncias que han hecho los elementos de policía. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Te saludo, saludos al auditorio. Pues sí, para comentarte, para comentarles, pues esta situación que ha trascendido en los últimos días aquí en la capital del Estado, como bien lo mencionas, varios elementos, se habla de alrededor de unos 70 elementos de la corporación capitalina que han hecho quejas y denuncias de manera anónima por temor a represalias sobre estos malos tratos y abusos de los mandos altos y, bueno, con el avalo, con la complacencia del secretario de Seguridad, José Luis Santos Nápoles, un general que llegó a la secretaría al inicio de esta administración que encabeza Alejandro Navarro Saldaña, Carmen, es un general el que encabeza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, bueno, a los elementos, pues se han quejado de que últimamente, en las últimas fechas, han tenido jornadas de trabajo largas, sin descansos y, bueno, malos tratos, ¿no? Faltas de respeto por parte de los mandos, incluso del propio general. Estos señalamientos se han hecho de manera anónima y, bueno, ayer hubo la oportunidad de platicar con el titular de la secretaría, con el general José Luis Santos Nápoles, al respecto. Bueno, él niega estas acusaciones, Carmen, y señala que estas quejas podrían deberse a que los elementos de la policía capitalina, pues no estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Él señala que llega con otro esquema, que llega con otro esquema de trabajo a la capital, con nuevas tácticas, con nuevas tácticas de trabajo, con operativos sorpresivos, con trabajo en equipo y que, bueno, los policías no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo y es lo que podría estar ocasionando inconformidad entre los elementos de la corporación. Algo interesante y que llama la atención, como en ocasiones pasadas, dijo en alguna ocasión, yo me acuerdo en alguna declaración, que el secretario pidió que no se le creyera a los elementos. En esta ocasión, pues, vuelve a decir, no busquen a estos elementos quejosos, ¿no? Busquen al resto de la corporación, pregúntenles cómo se sienten, incluso menciona ahí, pregúntenle a la ciudadanía cómo se encuentra, cómo ve estos operativos que se han hecho en la capital y asegura, pues, que se ha hecho un buen trabajo y que la gente está aplaudiendo estas acciones que se están haciendo en la capital a favor de la seguridad. También menciona, pide Carmen, que a estos policías quejosos que interpongan sus denuncias correspondientes, sus denuncias formales, y que él estará dispuesto a asumir, si es que hay, se comprueba, ¿no?, que los está haciendo trabajar de más, sin descanso, que él asumirá las consecuencias o asumirá lo que resulte de estas investigaciones, pero los invita a los elementos a que pongan sus denuncias correspondientes. Tenemos un poco de lo que nos decía ayer, Carmen, si te parece, podemos escucharlo. Yo quisiera que el personal quejumbroso hiciera su denuncia formal, que la hiciera formal la denuncia. Yo estoy dispuesto a afrontar cualquier cosa que se diga. Si se hace una denuncia formal, yo la afronto, por si me esté excediendo, pero no hay excesos. Lo que pasa es que se está trabajando, se está trabajando como se debe trabajar, y ustedes lo saben, que salimos sin informarle a nadie hacia dónde vamos. Salimos conservando el secreto. Así se trabaja. Para lograr buenos resultados hay que conservar el secreto para lograr la sorpresa a los lugares donde acudimos normalmente. Como llegamos con mucho ímpetu para trabajar, para tener bien a la ciudadanía, segura la ciudadanía, no estaba acostumbrado el personal antes, no estaba acostumbrado al trabajo en equipo, trabajo respetuoso, trabajo sorpresivo. ¿Qué pasa? Pues salen de, en ocasiones, puede ser, fíjate, no digo que exactamente, puede ser que estaban en una zona de confort, en una situación tranquila. Entonces, no es eso. A la persona se le trata perfectamente bien. Yo quisiera que no hablan con ellos, que hablen con el resto del personal. A ver. Arriesgadas estas declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me parece que se tiene que atender a los trabajadores, a los policías en esta cuestión. Si alguien tiene una queja, y bueno, en este caso, dices, son más de 70 policías quienes ya se están quejando al respecto, pues es que entonces debe estar pasando algo dentro de la corporación que los hace sentir incómodos. Y creo que lo importante también es que se garantice que los policías puedan trabajar con niveles de seguridad, de comodidad, para que puedan estar realizando sus funciones de la mejor manera posible, ¿no, Tere? Así es, Carmen. Llama la atención porque no son unos cuantos, ¿no? Sí, exacto. En Guanajuato tenemos una corporación de alrededor de 270 elementos, y 70 elementos que se estén quejando de lo mismo, de malos tratos, de abusos, de jornadas excesivas, pues sí, llama la atención y necesitaría o se requeriría que se pusiera atención en eso, ¿no? No salir a decir, es que no están acostumbrados al trabajo, o sea, no puede salir a decir que los policías capitalinos, pues no están acostumbrados al trabajo. Sí, a lo mejor es un general, viene del ejército y con otro esquema de trabajo, pero se deberían de atender este tipo de incomodidades entre la corporación, como bien lo comentas, para que pues salgan a desempeñar un buen papel, porque no es cualquier papel el que desempeñan, tienen que vigilar las calles y prevenir los delitos en el municipio, ¿no? Y bueno, lo que sí, Carmen, es que reconoce el secretario, asegura que las jornadas laborales son de ocho horas, ¿no? Y que el resto de las horas que los policías pueden seguir trabajando, que se les está pagando. No se les está pagando puntualmente porque tienen que haber gestiones y autorizaciones en el ayuntamiento, en la Comisión de Hacienda para que se autorice recurso extra y poder pagar estos trabajos extras que hacen los policías, pero el secretario asegura que se les está pagando las horas extras y reconoce que en sus tiempos, que los policías de Guanajuato necesitan capacitación y adiestramiento y esto lo están haciendo en las horas libres de los policías municipales, porque bien lo señala el secretario, no podemos adiestrarlos en jornadas laborales, ¿no? Cuando ellos están en la operatividad, en la vigilancia del municipio y que lo hacen en las horas libres de los elementos y esto es lo que ha causado pues en cierta medida, en gran parte, las inconformidades de los policías municipales, Carmen. Oye, Tere, también, bueno, pues te platico un poquito, hay que comentar la situación en otros municipios, por ejemplo, en Salamanca, después de este fracaso con el mando único, hay que recordar que en Salamanca existía una corporación municipal y que tras el secuestro y ejecución de algunos elementos de esta corporación municipal, pues el gobierno de Miguel Márquez Márquez decidió hacerse cargo de la seguridad en Salamanca, instaurando el mando único y bueno, ahora que termina el contrato del mando único y que hacen este cambio de administración y también este cambio de estrategia que va enfocado al fortalecimiento de las corporaciones municipales, pues la alcaldesa Beatriz Hernández está asumiendo el reto de generar una nueva corporación desde cero, ¿no? Y bueno, para esto ya mencionaba que van a necesitar un recurso aproximado de 12 millones para poder dar arranque a esta nueva academia en Salamanca y pues todavía no hay un número estimado de cuántos policías requieren para dar la tranquilidad y la confianza para el municipio de Salamanca, pero la convocatoria se abre este día 15 de diciembre para que los interesados puedan empezar a capacitarse a partir de 2019 y pues bueno, si te parece, escuchamos un poco de lo que platicó la alcaldesa. Escuchemos. Yo no quiero echar campanas al vuelo, lo que sí les quiero decir es que hay una extraordinaria coordinación con las diferentes autoridades que están en materia de seguridad, desde el mando único, los militares, la marina y la gendarmería. Entonces eso ha generado mayor coordinación. Pues ahí está otra situación interesante y preocupante en el municipio de Salamanca y también en Pénjamo hay una situación con la policía. Así es, también en Pénjamo parece que este síntoma no es exclusivo de Guanajuato, también ya lo vemos en las fuerzas de seguridad pública del estado y en Pénjamo también opera o vigilan las calles las fuerzas de seguridad y bueno, estas quejas por abusos, acoso laboral, incluso acoso sexual y la falta de equipamiento, Carmen, pues ha llevado a los elementos que están designados a cuidar ese municipio a pues advertir un paro laboral, ¿no? Si no se atienden las peticiones que han hecho, incluso ya emitieron un documento en donde hacen este pliego de peticiones y señalan pues estas inconformidades y están pidiendo atención en Pénjamo para que pues cambien las cosas, se atiendan este síntoma que alarma, alarma porque se trata de la seguridad de la ciudadanía y bueno, están señalando directamente al comisionado Miguel Torres Durán por violar protocolos en la entrega de ascensos y también piden entre sus peticiones mejoras en sus ingresos, Carmen. Esta es la situación que se está dando en Pénjamo y bueno, advierten que de no ser atendidas sus peticiones podrían llegar a un paro laboral y cabe recordar, Carmen, que no es la primera vez que se hacen estos señalamientos de las fuerzas públicas del mando único. Recordemos hace unos meses también se vivió una situación similar donde los elementos de las fuerzas de seguridad pública pues se organizaron por las malas condiciones que salen, que los mandan a trabajar, a patrullar las calles del estado, de los municipios y bueno, el gobierno del estado en ese entonces que cuando todavía estaba el gobernador Miguel Márquez Márquez negó estas situaciones y bueno, hoy vuelven a surgir las inconformidades por las malas condiciones, Carmen. Pues bueno, Tere, vamos a estar al pendiente de la situación que se vive en estos municipios y bueno, sobre todo también de la capital del estado donde parece ser que no se ve pues una oportunidad de negociar o de mejorar estas condiciones con el Secretario de Seguridad Ciudadana. Agradecemos mucho tu reporte, Tere, y pues te deseo buena tarde. Gracias, buenas tardes.